Yo te vi, te vi, te vi, te vi Me enamoré de inmediato Y what's up Saludos a los de nuevo un poquito gameplay de Free Fire señores Señores hoy les tengo malas noticias Bueno no son malas de hecho De hecho creo que son buenas en cierta parte Ahora que has hecho Garena Bueno pues resulta que actualmente está un evento de Buja Invitational Me gusta, me gusta Y estoy participando en el Y me acaban de mandar whats hace rato Lo de parte de Garena Me dijeron que me cambiara el nombre Tal resulta que mi nombre Algo tiene que no les gustó Pero igual está genial Creo que de hecho yo tenía ganas ya de cambiármelo Así que me lo va a cambiar ya De hecho me mandaron aquí en la pantalla Están viéndome, me mandaron una tarjeta de cambio de nombre gratis Pero ya tenía tres Entonces ya tengo cuatro A partir de este cambio de este nombre Aunque me hayan obligado Así me voy a llamar ya a partir de aquí Hasta que me lo vuelva a cambiar Bueno el caso, vamos a usarlo Yo pensaba ponerle papi what's Pero no sé, capaz es que me lo hagan Que me lo cambie otra vez Dime por favor que se puede Le voy a poner mayúsculas todas Papi what's Papi what's Mira, no me cuesta nada Porque es gratis Venga, 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 venga Dime que está Creo que no debo de utilizar Ningún tipo de estrellitas Puras letras Whatsapp así no, ni de pedo Así no va a estar No Venga, venga Nombre ya existente Pues cuantos hay ¿Cuántos intrusos hay? Whatsapp papi A ver, ahí está Nombre ya existente ¿Qué pedo? Daddy what's Oh, daddy what's No es cierto Que si está daddy what's Daddy significa papi what's Daddy what's Vamos a ponerle daddy what's Wey, pero no Es que primero está el daddy Wey Digo, está bien Pero no lo sé Wey No me gustó Oh, no me gustó No me gustó No me gustó señores Es que está muy largo Wey Y ya no se detecta El Whatsapp Cabrón Lo voy a tener que cambiar Otra vez En serio No me digas eso Es que daddy Van a decir ¿Quién es ese wey? Si me explico O sea, van a decir Daddy Van a decir No sé quién sea Y soy yo Soy Whatsapp Pero papi what's No me gusta No me gusta La verdad se ve muy mal Le voy a poner un más Wey Dime que se puede What? A ver, es un más No me jodas Que no se puede Tal vez me digan Que me lo tenga que cambiar Es que Me están obligando Ojo Ojo Oye Está con madre Me gusta Me gusta La verdad Te lo voy a decir Me gusta el nombre Más que como lo tenía Después de que nos obligaron A cambiarnos el nombre Vamos a jugar una partida En clasificatoria A ver como nos va Vamos a estrenar este name Oh No puede ser Qué bonito se ve mi nombre Espero que Garena no salga Con que me lo van a quitar O con que What? ¿Sabes qué? No No, no No puedes usar ese nombre Que casi puedo asegurarlo Y alguien va a llegar Me lo va a quitar Y ya no voy a poder usarlo Me gustó bastante Entonces espero que no pase Ok, vamos a intentar hacer la 314 invertida Con 3.5 grados de profundidad Vamos a intentar hacer esa técnica nueva Ok, tenemos dos armas de caca Bueno, un poco feas pues Ay no, ya escuché minas ¿Escuchas eso? Uf No puedo creerlo Ay no Me la vi, eh Me la vi Pensé que le iba a matar La verdad Sigue ahí No, está arriba creo, ¿no? Ojo, ahí está, güey Ahí está 76 Ojos, chicos Ojos, chicos Que este vato es mío, eh Este vato Este vato puede ser mío Trae escopeta creo Corre, Watts Corre, corre, corre Corre Es mío, es mío, chicos Es mío Corre Corre No me ve Que no me vea nadie 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 Oh Oh Uh 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 Ah Ah Vale, vale Perdón, 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 perdón Perdón por los, los, los gemidos A ver Ah, necesito casco Chaleco, 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 chaleco Me la vi gorda Creí que me iba a matar, güey Dije, no Que pase que traiga algo súper épico Cuidado, güey Porque aquí me he matado una vez pasada Mira, ahí va un güey Ahí va un güey Vale, me lo voy a chingar 63 ¿Es en serio, Garena? Vale, vale, vale El vato, el vato trae miedo Ya le dimos miedo al compañero, güey Probablemente se intente ir Voy a cambiar de ángulo Ahí tengo, ahí tengo una mina ¿Lo ven? ¿La ven? Es de él, es de él Ya se va, ya se va, güey No mames 59 ¿Cómo que 59, Garena? Ok, tenemos problemas, chicos No me siento capaz de matarlo Entonces O sea, a la larga sí Pero a corta no No sé que traiga Y luego aparte Tenemos la, la desventaja de arriba Entonces voy a intentar irme Ok, eh Déjame apagar el aire Que tengo frío Ok, ahora que Empezamos gordos Empezamos con un kill Un chalequito por dos, hijo Eso me vendría de perlitas, eh Vale, voy a meter a pie otra vez, señores Creo que Voy a mi tumba, chicos Probablemente estemos a punto De observar mi muerte Eh, sigo sin chaleco Es un problemita Uf, mira, ya tenemos aumentador Y va el por él Pero si no tengo chaleco ¿Para qué voy? Bueno, voy a ir, voy a ir, voy a ir A ver si no me matan aquí, eh Puede ser que sí Chicos, puede ser que me esté Esté a punto de morir ahora Aquí tiene que haber gente No me jodas, speak Chaleco, chaleco, chaleco Chalequito, chalequito, chalequito Chalequito, chalequito Vente chalequito, chalequito, chalequito Chalequito, chalequito, chalequito Ojo Aquí está Ah, es una mina, güey ¿Tengo ángulo? Tengo ángulo, tengo ángulo Ojo Por Dios Por Dios Por Dios Qué rico Qué hermoso Este güey tiene chaleco A huevo que tiene que traer chaleco Y aparte tenemos el aumentador Corre, guau Es tu oportunidad Corre ahora Porque me van a empezar a disparar Oh, ahí está Oh Oh, qué bonito Get shot Ay, se traía el chaleco Vale, vale, vale Hielo, 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 hielo Hielo, hielo Eso Vale, tenemos un Ojo, ojo, ojo Yo pensé que se iba a bajar, güey Yo pensé que se iba a bajar Vale, 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 vale Si este Chinga O si traje a la car Tal vez, eh Ojo, ojo Va por la monster Va por la monster Si agarra monster es mío, señores Agarra la monster Agarra, agarra Y es que no, no, no No la agarró Vale, ahí está una Una drop Voy a ir por él Pero cuidado con la garita a la derecha Que me huele Me huele como a caca, eh Me huele un poco a caca Creo que alguien se cagó ahí Y la caca está fresca, bro Entonces probablemente Siga ahí el compadre Siento esa pequeña Sensación de que aquí voy a morir Ojo, tenemos un hielo a la derecha ¿Lo vieron? Guay Uf, está más agarrado Esto está más tocado que un niño del convento, güey Ojo Escucho una monster Ojo Por Dios Me la aventé, me la aventé Vale, voy primero por la airdrop ¡Qué good! Así me gusta Y creo que era el de la mon... El de la garita, eh Creo que era él No estoy seguro Aguas Porque aquí puede estar uno, güey Y si ve que vamos por el airdrop Voy a poner un hielo a la mano No hay nadie, no hay nadie Vale Grosa Bien Vámonos Por favor Por favor Uf, ya le hago por cuatro Sí Genial Esto... Esto está más gordo de lo que esperaba Este dato está amahumadísimo, eh Vale, vamos a disparar al aire, güey Ahora sí creo que ya... Ya, ya puedo hacer... Ya puedo darme el lujo de hacer esto, güey Ojo Papi, papi ¿Qué pasó, crack? Ojo, tenemos dos imbéciles Ok, tenemos dos en pick En factory Tengo que moverme Ojo, que tenemos uno acá a la izquierda también Al parecer ¿Quién es? Este jovenazo que anda solo Según yo, me tiene que disparar en breve Me tiene que... ¿Qué es esto? Ah, esto ya lo había looteado Ahí está ¿Garita o qué? Sí, creo, ¿no? Creo que está garita, eh Creo que está la garita ¿Por qué no me disparas a mí, guapo? Eso Bien Gracias por su cooperación, guapo Bien Eh, creo que voy por hielos, eh Sí, voy por mis hielos De hecho, creo que está disparando O sea, con alguien Tenemos un hielo enfrente ¿Lo ven? ¿Lo ven? Vale Guau Chaval Sí me dio, eh Sí me dio Vale, igual yo estoy casi en zona No hay problema Ay, ¿quién es el que está chingando? Voy, a ver Vente, chiquito Vente, chiquito Vente 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 La hielo Vale Agua, sé que me va a empezar a disparar Me va a empezar a disparar Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué te empiezo a disparar? Porque sabe que te hayan ventajas O yo no tengo la zona Pero lo que sí tengo es una pinche Uff Lo que tengo es una sniper Eso, guapo Bien Eso, eso, crack Ah, estoy muy nervioso Solo espero que los últimos los mate yo Para que aumente un poco los kills Ya vi uno, eh Está en el hielo Me va a empezar a disparar en tres Dos Uno Ahí está Bien Miran, guacha, ¿cómo lo sabes? Uh, crack Años de experiencia A los siete años Empecé a jugar Ah, obviamente no, señores Solamente Es instinto, güey Tienes que pensar como el enemigo A ver Quedan cuatro Veo uno al fondo Tres, dos, uno Ojo Se viene headshot, eh Son dos ahora, güey No me jodas No mames Que se me escapó No mames Neta, güey Esto es neta, brother Ah, chingao Bueno, igual estoy en zona Chingao Estoy en problema, chicos Estoy en problemas Este ¿Por qué, what? Porque tengo un chingo de gente, güey Ah Aquí está, güey Que los dos ¡Ah! ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Ay! Pensé que había revivido ¡Ay! Vale, vale, what? Quedan tres Quedan dos Quedan dos No, se están matando Hay que aprovechar Hay que aprovechar Para matarlos yo ¿Dónde están? 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 No los veo, güey Ay, Dios mío Me acaba de chingar el chaleco otra vez Ya estoy en zona, eh Ya estoy en zona ¿Dónde están los otros? Bueno, el otro Ya lo veo, lo veo Ahí, ya lo vi Lo vi los dos ¡No manches! ¡Me lo ganó! ¡No! ¡Corre, Watts! ¡Ah! ¡Vente! ¡Vente, chiquito! ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ah! ¡Venga, venga, Watts! ¿Otro 50? ¡Ojo! ¡Ojo! Este es el ato mío, eh ¡Eso! ¡Bien! ¡Uh! ¡Nueve kills! Bueno, no ¡Ah! No fue lo que esperaba Pero me siento bastante satisfecho ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mi corazón, si lo tocaron ahorita Bueno, señores, me paso a despedir Espero que les haya gustado el video de hoy Nueve kills no estuvo mal Victoria Espero que les haya gustado el video bastante A mí me puso muy nervioso Toda la partida Me la pasé nerviosísimo Pero estuvo excelente Entonces, espero que les haya gustado Cuídense mucho Nos veremos en el siguiente video de Free Fire Recuerden Vayan a la escuela No se droguen No se suben a camionetas de desconocidos Siempre que te subas un Uber Verifica que no sea un maldito secuestrador Ten mucho cuidado Lávate el yo, Gingis Y nos vemos en el siguiente video de Free Fire Descansen ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!